En Guatemala las autoridades realizaron al menos 10 allanamientos en los cuales detuvieron hasta el momento a 13 militares en retiro por nuevos actos de corrupción contra arcas del Estado. En específico se les detuvo por posibles irregularidades en la industria militar del ejército. Entre los detenidos figuran Rolando Hernández, Bayron Santos y José Alfredo Cosa Jai, miembros retirados del ejército guatemalteco. Esta serie de allanamientos podría ser el último operativo ordenado por la fiscal Telma Aldana que se entregará o que entregará su cargo a la nueva fiscal, la magistrada María Consuelo Porras. Y también podría ser el último en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, acusada por el gobierno de intervenir en la soberanía e independencia de las instituciones del Estado. Un enfrentamiento que mantiene rotas las relaciones con el presidente Morales a raíz de las investigaciones en que la CICIG ha vinculado al mandaterio guatemalteco sobre quien actualmente pesa una última solicitud de antejuicio por presunto financiamiento electoral ilícito.